Dolor en endometriosis. El dolor pelviano es probablemente el síntoma más importante y más frecuente en la endometriosis. Vamos a conversar sobre los mecanismos que producen dolor en la endometriosis específicamente y cómo hacemos para tratarlo. La endometriosis es la presencia de tejido estrógeno dependiente similar al endometrio, es decir, lesiones que contienen tanto glándulas como estrógeno endometrial fuera del útero. Esto induce una reacción inflamatoria crónica. La endometriosis puede estar localizada en el peritoneo, en los ovarios, en el tabique recto vaginal y en otros sitios, tanto dentro como fuera de la pelvis. Y puede ser asintomática o sintomática, siendo el dolor el síntoma más frecuente e importante. La endometriosis se clasifica según su presentación fenotípica. Tenemos la endometriosis peritoneal, que es el crecimiento de focos de endometriosis a nivel del peritoneo, principalmente el peritoneo pelviano. La endometriosis ovárica, en forma de endometriomas, que son quistes producto de la implantación de siembra de endometriosis a nivel de la superficie ovárica. La endometriosis profunda, que se ubica 5 milímetros por debajo del peritoneo, generalmente infiltrando los tabiques, tabique recto vaginal anterior y posterior. Tenemos la adenomiosis, que es la infiltración de endometriosis dentro del miometrio, y la endometriosis diseminada, que es la presencia de endometriosis en cualquier lugar del cuerpo. La endometriosis afecta aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva. Alrededor de 190 millones de mujeres en el mundo están siendo afectadas actualmente por esta enfermedad. La prevalencia varía dependiendo del cuadro clínico de la paciente. En pacientes asintomáticas, más o menos del 2 al 10% presentan endometriosis, de todas las que consultan. En pacientes con infertilidad, aumenta la prevalencia hasta el 50%, y en pacientes con dolor pelviano crónico del 70 al 80%, en hospitalizadas con dolor pelviano hasta el 21%, en adolescentes con dolor pelviano crónico 49% y 75% en aquellas que no responden al tratamiento. Como podemos ver aquí, por los porcentajes de endometriosis asociadas a pacientes que presentan dolor, son muy altos, debido a que el dolor es uno de los síntomas cardinales de la endometriosis. Dentro de la teología de la endometriosis tenemos varios protagonistas. Tenemos en primer lugar una esteroidogénesis localizada con resistencia a progesterona, es decir, un aumento de producción de estrógeno en el foco de endometriosis porque hay aumento de aromatasa, lo que favorece la producción de estrógeno a ese nivel, y una disminución de receptores de progesterona que evitan la contraparte de la progesterona hacia la acción y la producción de estrógenos. También tenemos aumento de los receptores de estrógenos beta. Igualmente se produce reacción inflamatoria local con aumento de interleuquina 6, interleuquina 1 beta, con aumento de prostaglandina 2, que generan inflamación a ese nivel. También hay una disfunción inmunológica. Los macrófagos aumentan la síntesis de factores de crecimiento vascular, la síntesis de la enzima COX-2, que aumenta entonces la producción de prostaglandina y prostacyclina, y aumento de la síntesis de las enzimas de metaloproteinasa de matriz, que aumenta la proliferación celular a ese nivel. Después tenemos unas células NK defectuosas, con una apoptosis anormal y una disminución de los linfocitos T. Entonces evita la remoción eficiente de las células endometriales ectópicas a nivel del peritoneo o de los otros lugares donde se presenta la endometriosis. También tenemos una proliferación celular anormal, con aumento de las metaloproteinasa de matriz, con una disminución de los inhibidores de las metaloproteinasa de matriz, aumento de interleuquina 1 beta, de factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento vascular, crecimiento neuronal, y entonces tenemos un aumento de la angiogénesis y la neurogénesis a ese nivel. Entonces no solamente se favorece el crecimiento del tejido endometrial ectópico, sino que hay una angiogénesis y neuroangiogénesis que favorecen que ese crecimiento sea mucho mayor. También podemos encontrar mutaciones de las células endometriales, desde el punto de vista clonal, en estos diferentes genes. ¿Cuáles son las características del dolor en la endometriosis? Tenemos varios tipos de dolor. Dismenorrea, que es el dolor que se produce durante la menstruación, que es el que más típicamente se asocia a endometriosis. Normalmente está asociado a activación de mecanorreceptores y oleadas de inflamación y prostaglandina por los mecanismos que vimos en la lámina anterior. Puede haber dolor pelviano no cíclico, principalmente está asociado a sensibilización del sistema nervioso, ya vamos a ver los mecanismos. Puede haber dispareunia profunda, puede haber disquexia o disuria, y dolor pelviano crónico cuando el dolor en la pelvis dura más de seis meses. Frecuentemente, este dolor pelviano crónico se ve en pacientes con endometriosis no tratadas. ¿Qué consideraciones debemos tener sobre el dolor en la endometriosis? En primer lugar, que no está relacionado con la severidad de las lesiones. A veces vemos pacientes con mucha enfermedad y poco dolor y viceversa. Los patrones de dolor son disímiles, así como los mecanismos que los originan y los perpetúan. Esto de alguna manera complica el diagnóstico y el tratamiento, por eso es importante evaluar todos los tipos de dolor que pudiera presentar la paciente. Y finalmente, y más importante, afecta a la paciente en su esfera personal, en su relación de pareja, su relación social y en su esfera profesional y económica. La endometriosis es una enfermedad discapacitante, por eso es importante el reconocimiento del dolor y el manejo del dolor en estos casos. Vamos a repasar varios conceptos relacionados con dolor que son importantes entender para ver cuáles son los mecanismos de dolor y perpetuación de dolor en la endometriosis. En primer lugar, tenemos la alodinia, que es la presencia de dolor frente a un estímulo no doloroso. Esto se ve frecuentemente en pacientes con endometriosis y dolor pelviano crónico. Tenemos la hiperalgesia, que es la sensación dolorosa exagerada frente a un estímulo que normalmente es doloroso, pero se siente mucho más doloroso. La hiperalgesia regional es frecuente en pacientes con endometriosis. Tenemos el dolor nociceptivo, que es el dolor que se origina por daño o inflamación de un tejido nobre neuronal. En el caso de la endometriosis, las fibras viscerales nociceptivas tipo C son las responsables de este tipo de dolor en las pacientes, específicamente en el foco de endometriosis. El dolor neuropátrico es un dolor que es causado por lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Cerca de la mitad de las pacientes en endometriosis que tienen dolor, tienen dolor nociceptivo y también tienen dolor neuropático, y es importante reconocerlo para poder tratarlo. El umbral del dolor es la intensidad mínima de un estímulo percibido como dolor, y tenemos estos dos conceptos importantes que son sensibilización periférica y central. La periférica es el aumento de respuesta y disminución del umbral del dolor en las neuronas nociceptivas periféricas, es decir, que hay una especie de sensibilización, un aumento de la transmisión ante diferentes estímulos que pueden ser no dolorosos o poco dolorosos, generado por un estímulo continuo en estas neuronas nociceptivas. Después tenemos la sensibilización central, que es el incremento de la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central, que se encarga de transmitir hasta el encéfalo la información de estos nociceptores periféricos. Una vez que se produce esta sensibilización periférica, continúa entonces la sensibilización central por un exceso de estímulo doloroso. Generalmente es producto de la alodinia y de la hiperalgesia, características de algunas pacientes con dolor y endometriosis. En este esquema podemos ver los diferentes eslabones por los cuales pasa el estímulo doloroso y cómo se produce sensibilización periférica y sensibilización central. Aquí podemos ver en los focos de endometriosis que estimulan entonces los nociceptores y la neurona aferente que llega entonces a la médula. Tenemos en el foco de endometriosis aumento de la densidad neuronal con atrapamiento de las fibras nerviosas. Eso genera, además de la inflamación, producto del aumento de las prostaglandinas y lo demás a nivel del foco de endometriosis, tenemos entonces esta inflamación neuronal. Hay un aumento de la neuroangiogénesis, ya vimos producto del aumento del factor de crecimiento vascular y del factor de crecimiento neurológico, hay una disfunción de las fibras autonómicas con una disminución de las fibras simpáticas, inflamación neuronal y sensibilización periférica porque a ese nivel hay aumento de las citocinas, quimocinas e histamina y una supervisión deficiente por parte del sistema inmunológico que no permite la remoción oportuna y completa de estas células endometriales a ese nivel. Esto genera entonces sensibilización periférica, es decir, una respuesta exagerada al dolor, producto de la inflamación del foco de endometriosis. Además, tenemos el estímulo que proviene de los órganos periféricos como colon y vejiga y se unen aquí en el ganglio de la raíz dorsal con una inflamación de la microglía y con una sensibilización cruzada de órganos. Por eso en los pacientes con endometriosis vemos que es más frecuente el colon irritable y la cistitis intersticial a nivel de la vejiga. También hay una falta de acoplamiento de las vías de inhibición descendentes que son las que se activan cuando el estímulo doloroso sube por la vía aferente. Esta falta de acoplamiento pues genera una falta de disminución del dolor y agotamiento de estas vías de inhibición descendente. Finalmente, a nivel cerebral, a nivel central, tenemos una estructura cerebral alterada producto de la hiperestimulación con una función cerebral alterada y una neuroquímica también alterada. Hay una disminución también de la actividad de la hipotálamo hipófisis suprarrenal con una disminución de cortisol por este exceso de estímulo doloroso y esta falta de cortisol aumenta entonces la inflamación tanto a nivel local como a nivel neuronal. Y también se suman cambios del sistema nervioso autónomo. Por otro lado, tenemos el distrés psicológico y los procesos cognitivos asociados al dolor crónico y todo esto genera entonces sensibilización central y aunque se trate la endometriosis de forma eficiente, las pacientes persisten con dolor y estos son los mecanismos que lo producen. En este trabajo de Brown y colaboradores, se evaluaron los diferentes cambios volumétricos a nivel central producto del dolor en las pacientes con endometriosis. Aquí podemos ver que en las pacientes que no tienen dolor y tienen endometriosis, un aumento de la sustancia gris a este nivel, a nivel de pérdida coeductal. En el caso de las pacientes que tienen dolor, vemos más bien una disminución de la sustancia gris en el giro cingulado, en el putamen y en el tálamo, cosa que no se ve en las pacientes que tienen dolor pero que no tienen endometriosis. Por lo que vemos entonces, la endometriosis genera cambios volumétricos a nivel del cerebro, a nivel central, que están relacionados con esta sensibilización a ese nivel. Resumiendo entonces, tenemos que el dolor es producto de varias alteraciones en las pacientes con endometriosis. En primer lugar, tenemos el foco de endometriosis con neurogénesis y expresión de estos canales de transmisión de cationes que también aumentan la inflamación a ese nivel y la inflamación pélvica. Esto produce entonces un estímulo periférico con una sensibilización periférica. Por otro lado, tenemos que la actividad del eje putálamo hipófisis suprarrenal está disminuido y entonces esto disminuye la secreción de cortisol con aumento de volumen de la enfermedad y la inflamación. Tenemos la inflamación periférica que hay mediadores inflamatorios en el líquido peritoneal en las pacientes con endometriosis producto entonces de la actividad de ese foco y tenemos también una inflamación central, una inflamación espinal de la microglía. El sistema inmunológico vemos que tiene una disfunción con una menor remoción de la menstruación retrógrada, disminución de la función, también debido a la disminución del cortisol por la disminución del eje putálamo suprarrenal. Hay pacientes que tienen procedimientos quirúrgicos previos que las predisponen a tener más dolor como ablación, láser o escisión de endometriosis y endometriomas, oferectomías y esterectomías pueden generar a nivel de la pelvis adherencias que perpetúan el dolor. Tenemos un estado cognitivo psicológico alterado por el impacto que tiene el dolor, la dispareunia, la infertilidad, depresión, ansiedad y visión catastrófica en estas pacientes y la sensibilización central por disminución de la sustancia gris central con un aumento de la actividad de la corteza entorrinal. Esto genera entonces la tormenta perfecta para que el dolor sea el síntoma cardinal y muchas veces intratable de las pacientes con endometriosis. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? La endometriosis tiene una dificultad diagnóstica característica. ¿Por qué? Porque hay síntomas inespecíficos, no hay un biomarcador. Muchas veces los síntomas son estigmatizantes o se consideran normales estas dismenorreas que a las niñas se les comenta que es normal que cuando se casen y tengan hijos va a pasar. Es importante la educación en ese sentido y la falta de conocimiento de la entidad. A veces no se sospecha endometriosis, se asume que todo es normal, que el dolor que tiene la paciente es normal cuando definitivamente es producto de la enfermedad. En la paciente con dolor pelviano es importante hacer preguntas claves para ver si el dolor pelviano está relacionado con endometriosis o no y para conocer la naturaleza del dolor si estamos ante un dolor producto solo de la endometriosis a nivel local o si está asociado a algún dolor neuropático o sensibilización periférica y central. En primer lugar, por supuesto, preguntar si hay dolor pelviano, si hay dismenorrea progresiva, dispareunia profunda, dolor pelviano no cíclico. Esto es importante preguntarlo porque el dolor pelviano no cíclico generalmente se asocia a sensibilización central y periférica porque es un dolor característico no neuropático, no es un dolor inflamatorio y si hay dolor pelviano crónico ya. Es importante el interrogatorio exhaustivo del dolor en estas pacientes para reconocer qué tipo de dolor tenemos para decidir qué tratamiento vamos a utilizar. Por supuesto, antecedentes ginecológicos y obstétricos, infecciones de transmisión sexual, sangrados uterinos anormales, establecer el menograma, antecedentes quirúrgicos, porque es importante saber si la paciente ha sido operada porque puede ser una causa importante de dolor en pacientes con endometriosis. Si la paciente ya tiene una endometriosis diagnosticada, ¿cuál fue el método diagnóstico por el cual se hizo el diagnóstico y si ha recibido tratamientos anteriores o si está en tratamiento actualmente y cuál ha sido la eficacia con respecto al manejo del dolor? También es importante reconocer si la paciente tiene otros síntomas no ginecológicos, como disquesia, hematoquesia, disuria, hematuria, porque nos puede hablar tanto de infiltración a nivel local como de inflamación a nivel neuronal de estas vías aferentes cruzadas a nivel del ganglio posterior. Después tenemos otro importante reconocer si hay otras condiciones médicas y si la paciente tiene depresión o ansiedad asociadas a este dolor. Al examen físico es importante hacer tactos y identificar nódulos dolorosos en tabique recto vaginal y fondos de saco. Es preferible hacer la evaluación durante la menstruación. Si se palpa una masa anexial uni o bilateral. Y otros hallazgos es que veamos focos de endometriosis a nivel cervical, epizorrafia, etc., porque esto nos permite hacer un diagnóstico más preciso sin necesidad de hacer una laparoscopia. ¿Cómo evaluamos el dolor en estas pacientes? El dolor tenemos que evaluarlo en todos los órganos que están alrededor de la pelvis. Comenzamos con la pared abdominal, buscando localización y patrones de sensibilidad a ese nivel, alodinia e hiperalgesia en la pared abdominal y puntos gatillo, que son puntos que normalmente son unos nódulos que se tocan en el músculo y generan dolor cuando uno los toca. Igualmente en el periné, evaluar cicatrices, si hay alguna posición anormal del periné y detallar cómo es la contracción y relajación de los músculos. Muchas veces son pacientes que tienen músculos contraídos y esto genera mucho más dolor. En la región pélvica podemos ver dolor en los músculos perineales superficiales, dolor o puntos gatillo en los músculos del suelo pelviano y si palpamos sensibilidad o no luderidad o tirina vaginal, fondos de saco, en uretra o en vejiga. Y finalmente la evaluación neuromuscular, evaluando alodinia e hiperalgesia en dermatomas y dolor en miotomas locales y generales. Aquí podemos ver en esta gráfica los diferentes músculos que podemos evaluar. Aquí tenemos el músculo bulbo cavernoso que debe ser palpado en búsqueda de puntos gatillo o de hiperalgesia y de alodinia. El transverso del periné, el isquio cavernoso, el elevador del ano, el esfínter anal y muy importante los glúteos porque los glúteos corresponden los miotomas de las raíces nerviosas que pudieran estar inflamadas producto de la endometriosis. Aquí podemos ver los diferentes dermatomas del pudendo que generalmente las raíces sacras son las que generalmente están afectadas por los focos de endometriosis. Entonces tenemos que en el territorio del pudendo debemos explorar si hay alodinia o hiperalgesia y por aquí detrás también en estos dermatomas es donde debemos evaluar cómo es el dolor. Los paraclínicos que se utilizan para el diagnóstico de endometriosis tenemos en primer lugar la laparoscopia que es el método diagnóstico de elección para esta enfermedad con una sensibilidad de 97% y especificidad de 95%. A menos que logremos ver la enfermedad en vagina o en otra localización. Esto evita la realización de una laparoscopia. El ultrasonido transvaginal, por supuesto, es la técnica por imágenes de elección para diagnosticar endometriosis pelviana sobre todo en pacientes con endometriomas o con focos de endometriosis profunda en los tabiques. También es útil para diagnosticar pelvis congelada en el caso de endometriosis severa. Después tenemos la resonancia magnética nuclear que se considera como segunda línea diagnóstica para evaluar la pelvis después del ultrasonido. Es útil para endometriomas, para endometriosis profunda y en pacientes que van a ser operadas para una evaluación preoperatoria del estatus de la pelvis. El CA-125 no es útil para diagnóstico. Aquí podemos ver en la laparoscopia cómo se ven las diferentes lesiones o los focos de endometriosis según la evolución. Pueden ser rojas, negras o blancas. Aquí vemos las diferentes lesiones que se pueden ver a nivel peritonial en una laparoscopia. Y aquí podemos ver un endometrioma como lo podemos ver durante la exploración laparoscópica. En el ultrasonido, aquí podemos ver un endometrioma, las típicas características de quiste con contenido de vidrios esmerilados. Y en el caso de la endometriosis profunda, vemos aquí un foco de endometriosis a nivel del tabique rectovaginal. Generalmente uno debe buscar en los fondos de saco posterior y anterior. Aquí también podemos ver en la resonancia unos focos de endometriosis a nivel del fondo de saco posterior. Y es muy útil este estudio en este sentido. El tratamiento del dolor en endometriosis tiene como objetivo principal no aliviar, sino eliminar el dolor. Se debe hacer con el tratamiento menos invasivo, evitando consecuencias a largo plazo para evitar tanto perpetuar el dolor, la sensibilización periférica y central, y también evitar las consecuencias a nivel de fertilidad en la paciente. Y como fin último, mejorar la calidad de vida en estas pacientes al eliminar el dolor. Es importante tener claro que debemos evitar tatuar el dolor. Esto significa, al no tatuar el dolor, es que evitamos la sensibilización central y periférica, entendiendo que el sistema nervioso en la adolescencia es muy plástico. Entonces es importante el tratamiento precoz y efectivo del dolor en ese momento de la vida reproductiva para evitar entonces tatuarlo, evitar esta sensibilización central y periférica. Entonces es importante identificar el dolor y tratarlo de forma eficiente lo más precozmente posible. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, los antiinflamatorios no esteroideos es el primer paso, el primer tratamiento para el tratamiento del dolor. Es la primera línea de tratamiento. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas, que es un estímulo no susceptivo de estas neuronas aferentes, y las citocinas, que generan entonces dolor inflamatorio y dolor somático. Son efectivas para el manejo del dolor mientras el tratamiento hormonal hace efecto. O sea, evita la inflamación, evita el dolor producto de la inflamación, sin embargo, no tiene efecto directo sobre los focos de endometriosis. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar de estos antiinflamatorios no esteroideos? Las necesarias para evitar el dolor. Recordemos, no hay que aliviar el dolor, hay que eliminarlo. Ya dijimos que no atrofia los focos de endometriosis, no evita la progresión de la enfermedad, y debe usarse siempre en combinación con el tratamiento hormonal, porque el tratamiento hormonal es el que va a atrofiar de forma efectiva ese foco de endometriosis. ¿Cuáles son los antiinflamatorios más utilizados? El ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico, el diclofenac y el meloxicán. En general, todos tienen buen efecto sobre el manejo del dolor en endometriosis, pero, por supuesto, no cambian el curso de la enfermedad, sino lo utilizamos en conjunto con el tratamiento hormonal. Después tenemos los neuromoduladores. Los neuromoduladores se utilizan cuando reconocemos que hay un dolor neuropático. Se puede utilizar antidepresivos en pacientes con afecciones del humor asociadas a este dolor. Los neuromoduladores que más se utilizan son gabapentina, pregabalina, amitriptilina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, benlafaxina y duloxetina, porque evitan la sensibilización central y periférica, porque aumentan la serotonina y noradrenalina a ese nivel y evitan entonces la inflamación y la sensibilización. En casos de que la paciente tenga un trastorno del humor, se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina, como floxetina, paroxetina y escitalopra. El tratamiento quirúrgico, cuando el tratamiento médico no ha sido efectivo, se recomienda la neurectomía presaca, que es efectiva en la reducción del dolor severo central. Puede haber riesgo de incontinencia urinaria y de estreñimiento. Tenemos también la ablación laparoscópica de nervios uterosacros, el procedimiento conocido como LUNA. Sin embargo, no es efectiva para reducir el dolor asociada a endometriosis y tiene un riesgo alto de prolapso uterino y de sección ureteral, por lo que no se recomienda en esta paciente. Por supuesto, hay otras terapias. El dolor, cuando es de difícil manejo con la aproximación inicial, con antiinflamatorios y neuromoduladores, y por supuesto con el tratamiento hormonal, se echa a mano de otras terapias y del manejo multidisciplinario del dolor. Podemos hacer liberación miofacial con terapias físicas, estiramientos, masajes, ejercicios de relajación y respiración. Se puede inyectar puntos dolorosos con o sin anestesia para eliminar estos puntos gatillos. Se puede hacer bloqueo de los nervios pudendos para disminuir el dolor mientras hace efecto el tratamiento hormonal. También se puede utilizar botox, que relaja los músculos pelvianos en aquellas pacientes que el dolor está asociado con tractura del piso pélvico. Acupuntura es muy útil porque activa estas vías inhibitorias periféricas descendentes que están alteradas y desacopladas en las pacientes con sensibilización periférica y central y desactivan esta estimulación central y aumentan también el umbral del dolor. Por supuesto, atención psicológica si hay trastornos del humor asociados. Aquí podemos ver cómo se puede hacer la inyección de puntos dolorosos en el suelo pelviano. A través del tacto se identifica con el dedo índice dónde está el punto doloroso y se puede inyectar con lidocaína o simplemente con solución fisiológica para producir entonces una destrucción de ese punto doloroso o con acción física de la inyección. Resumiendo cómo manejamos el dolor. En principio con los antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor cíclico y el tratamiento hormonal en principio. Si hay sospecha de dolor neuropático porque el dolor ya no es cíclico sino que es un dolor pelviano crónico si la paciente tiene trastorno del humor asociado puede utilizarse además de los antiinflamatorios y el tratamiento hormonal los inhibidores de recaptación de serotonina. Si la paciente no tiene un trastorno del humor asociado al dolor se pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, gabapentina y pregabalina inhibidores de la captación de serotonina y noradrenalina opioides en casos muy severos y por supuesto echar mano al tratamiento no farmacológico y la cirugía en casos que no respondan a los tratamientos tradicionales. En conclusión es importante reconocer y tratar de forma precoz y completa el dolor. Es importante evitar tatuar el dolor. Evitemos la sensibilización central y periférica en estas pacientes desde el inicio de la enfermedad es decir en la adolescencia. El abordaje terapéutico de la endometriosis por supuesto debe hacerse siempre con tratamiento hormonal. Si no tratamos la endometriosis el dolor no va a mejorar por muchos analgésicos y neuromoduladores que utilicemos. Reconocer el dolor neuropático para tratarlo de forma eficiente. Reconocer trastornos del humor asociados y realizar el manejo multidisciplinario en pacientes con dolor pelviano crónico que no respondan a los tratamientos convencionales. Muchas gracias por su atención.